El tour del Chihuahua Express BMW M by Chihuahua Express Racing Tour y ellos arrancan y es tan malo adelantarse como atrasarse, es un tour, no es una competencia de velocidad abierta y ellos van adelante y en este momento va a arrancar lo que es el evento de velocidad en donde ya entramos cerrados con policía, con doctores, con radiocomunicación, ya saben ustedes camino hacia Divisadero, por Cril, por San Juanito, por allí donde hay curvas, ahí es en donde ya desarrollan altas velocidades y altas me refiero 280, 290 y hasta 300 kilómetros por hora y bueno pues viene ganando el mexicano Eduardo Henkel, esta es una salida que llamamos simbólica o tránsito, es simplemente con un horario controlado pero con cierta holgura para llegar a donde están las etapas de velocidad y ahí entonces ya cada minuto, cada coche va haciendo sus tiempos, se comparan, el que hizo menos va ganando, etc. Chacho, la primera parte, el control, ¿dónde es? Bueno, la primera del día de hoy es aquí, el arranque, tienen que arrancar de aquí, no pueden brincar, ¿y el arranque de velocidad que me señalabas? Es por la Junta. Ah, perfecto, ahí es. Si tomamos la autopista, lógicamente rumbo a Cuauhtémoc, ustedes saben mejor que yo de esto, y ya en la Junta empezamos con las primeras etapas de velocidad. Chacho, muchas gracias por la presencia en México, es un placer atenderlo, señor, y entrevistarlo. Ocho nacionalidades, hay un chino, de Bélgica, de Alemania, Canadá, viene manejando sus vehículos desde allá, de Estados Unidos muchos, de varios estados, de Texas, de Oklahoma, de California, de Nevada, Las Vegas específicamente, y por supuesto de nuestro país. ¿Y va ganando ahorita en esta etapa? El mexicano Eduardo Henkel, en poderoso BMW, tiene una hora treinta y tantos minutos. Eso es, ahora vamos en la segunda etapa, chacho, nada más, es decir, hacia Aldivisadera. Hacia Aldivisadera. Mañana Ojinaga. Mañana Ojinaga, vía Cañón del Pérez. Chacho, es un placer saludarlo y conocerlo. Gracias, mucho gusto a ustedes, gracias.